Desde que Pedro Sánchez anunciara ayer la remodelación del gobierno con siete nuevos ministros, la oposición habla ya de crisis en el Ejecutivo. Pedro Sánchez ha purgado a 17 ministros en dos años, en cinco crisis de gobierno, que lo que deja es un gobierno con un presidente en crisis. Desde Ciudadanos no están satisfechos con el cambio. Sí, cambio de caras, porque solo es un cambio de caras. El gobierno es el mismo. Mientras, el nuevo gobierno ya ha dado sus primeros movimientos. Dejo la alcaldía de Puerto Llano para servir a España. Los nuevos miembros del Ejecutivo tomarán posesión de su cargo mañana lunes y el martes asistirán a su primer consejo de ministros para dar comienzo cuanto antes a lo que Sánchez ha llamado el gobierno de la recuperación.